Aquí está, la nota do, aquí la tenemos, en la partitura, tenemos aquí, la nota do en la partitura, mano derecha, do, do, mano derecha, do, do, ¿qué la queremos hacer con las dos manos? Pues, dedo uno, dedo dos, con las dos manos, en la octava, do, do, la nota do.